Amorcito de mi vida Amigo mío, ayúdame a este llanto Para matar el dolor que me dejó su maltrato ¿Por qué te alejas de mí? Oye mi amor, si sabes que te hago tanto Quiero que regreses pronto Otra vez aquí a mi rancho Para abrazarte y besarte Y entrecharte entre mis brazos Le pido a mi Dios bendito Pues que me ayude con este dolor amargo Ya no, como ya no duermo No sé qué me está pasando Salgo a cantar y no canto Lo que hago es llorar y tomando Le pido a mi Dios bendito Pues que me ayude con este dolor amargo Ya no, como ya no duermo No sé qué me está pasando Salgo a cantar y no canto Lo que hago es llorar y tomando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Corazón, amigo mío Basta de seguir luchando Y ese es un amor perdido Ya no sigamos buscando A Dios que le vaya bien Lo que siempre le he deseado Seguiré por los caminos Con mi cuatrito cantando ¿Por qué te alejas de mí? Oye, mi amor Si sabes que te amo tanto Quiero que regreses pronto Otra vez aquí a mi rancho Para abrazarte y besarte Y estrecharte entre mis brazos Le pido a mi Dios bendito Pues que me ayude con este dolor amargo Ya no, como ya no duermo No sé qué me está pasando Salgo a cantar y no canto Lo que hago es llorar y tomando Le pido a mi Dios bendito Pues que me ayude con este dolor amargo Ya no, como ya no duermo No sé qué me está pasando Salgo a cantar y no canto Lo que hago es llorar y tomando